Nocychandre Sewriter Como es que écolo Escuchamos En la Alma O spear Si, mas que se acuerde, que se acuerde! Que se acuerde! Que se acuerde, que se acuerde! Vene! Si, se acuerde, ¿verdad? Tanueve! Que se acuerde! ¿Qué? Eso no está cerrado! Que se acuerde, ¿verdad? Si... Antes que se acuerde, nos acerques. Yo no llego... Yo no llego, ¿sí? Yo no llego... Ya no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo le mientre a ver, yo no quiero eso ¿Puedo decirlo? Yo lo quiero decirlo Yo le tengo que escribir No, yo quiero y no quiero irnos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo voy a decirle No, no 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 no, no lo vio No, no no No, no, no No, no, no No no, no, no No, no no No, no 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 Es el tío? El año abajo. El día abajo. ¿Dónde está? ¿O no va a salir? Porque cuando está ahí. ¡Ay qué sabio! Buen día nada más. Es que no huele. Eh? No hay nada. No sé, no. Lo lo haces. No. No lo arreglos. Es un poco. Ya me voy a ir a la noche. ¿Erecho? No veo nada. No veo nada que me quedan. No veo nada queтigo. No veo nada. No veo nada que ni me quedan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok. Para ser muy triste. Que se vea que hay que hacer. Ok. ¿Qué tiene aquí? No hay burlitos. No hay burlitos. No hay burlitos. No hay burlitos. ¿Qué tiene aquí? Ok. ok ...el setup que estamos�� a cenar para que estén sentidos aquí... ...nos están llevando a calor, por favor que estén metidos y me estén en el campo. ¡Clará, cará, cará! Ya, ya, además se nos reunieron... ...se nos reunió el día de hoy... ...es que están metidos aquí... ...porque están con nosotros aquí. En el momento no vamos a dar una... ...de acuerdo, ya estamos los... ...se nos reunimos en todo el mundo. ...y vamos a mostrarle un... ...y estamos uniendo con que ustedes... ...también desean el nuevo tiempo. y 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